Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Paso a informarles de lo que hemos acordado en la mañana de hoy tras escuchar en la Junta de Portavoces a varios de sus miembros que han participado a través del sistema telemático y después celebrar también la mesa con parte de los integrantes de la misma que han entrado también por vía telemática. Hemos en primer lugar tomado las decisiones que se corresponden con la declaración de estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación que significan, entre otras cuestiones, que a partir de este momento no se va a celebrar ningún pleno ni ninguna comisión en el Senado. Se interrumpe, por lo tanto, la actividad parlamentaria, aunque está previsto que podamos tener reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa. De hecho, están convocadas ya para el próximo día 31 y en el supuesto de que la presidenta considerase necesario que hubiera alguna reunión de Junta de Portavoces o de la Mesa, también aprovechándonos de la posibilidad de la conexión con todos sus integrantes, llevaríamos a cabo en fecha anterior. La presidenta tiene delegadas las competencias de decisión, tanto de asuntos administrativos como de la propia organización y funcionamiento de las reuniones de Junta de Portavoces o de Mesa. Esta mañana hemos tenido un análisis exhaustivo de las razones por las que el Senado no puede llevar a cabo en estos días, en este periodo decretado como de estado de alarma, ninguna reunión de carácter ni presencial ni tampoco por videoconferencia. El portavoz del Partido Popular, el senador Baroto, había elevado esta cuestión entendiendo que, igual que en el Congreso de los Diputados se va a llevar a cabo una sesión específica de rendición de cuentas por parte del presidente del Gobierno para explicar la decisión de la declaración de estado de alarma y el día 24 está previsto también una sesión en el Congreso. En ambos casos, lo que permite que esas sesiones en el Congreso se lleven a cabo son preceptos de carácter constitucional. De acuerdo con la Constitución, con el 116.2, cuando se decreta en el país un estado de alarma, como se ha hecho, el presidente del Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas de esa decisión ante el Congreso de los Diputados. Y a tal fin se ha habilitado para que también una parte sustantiva de los miembros de esa Cámara no tengan por qué estar presentes y estén conectados, pero sin necesidad de tener una vía de intervención. Y lo mismo por lo que se refiere a la sesión del Congreso que tendrá lugar el día 24, porque en ese caso se trata de que el Congreso ratifique, valide, convalide las decisiones relativas a decretos ley que el Gobierno de la Nación está adoptando para hacer frente tanto a cuestiones de índole económica como sanitaria o de seguridad. Pero, insisto, son reuniones del Congreso que están previstas en nuestro marco constitucional. No sucede lo mismo en el caso del Senado. Y en el caso del Senado, además de no existir una cobertura jurídica para llevar a cabo un pleno, vamos a decir, normal o con apoyo telemático, tenemos también restricciones desde el punto de vista precisamente de llevarlo a cabo a través de videoconferencias, como se ha planteado por parte del Grupo Parlamentario Popular. Como se nos ha informado por parte del Secretario General, aquí los servicios informáticos nos trasladan la limitación a 32 personas, las que podrían en un momento determinado como número de senadores estar conectados plenamente en una sesión virtual. Por lo tanto, no contamos tampoco con esa posibilidad, pero lo más importante es que esa posibilidad no está contemplada en nuestro marco jurídico. Por lo tanto, si no nos reunimos es porque existen razones tanto jurídicas, constitucionales como técnicas. Si son posibles estas reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa y así lo seguiremos haciendo. Informarles también que de los 164 senadores y senadoras que están en estos momentos en activo en esta Cámara, 259 han ejercido ya su derecho al voto telemático. Esta tarde el Pleno se ha anticipado a la una, en unos momentos por lo tanto, y estaremos presentes los miembros de la Mesa, que estábamos ya aquí esta mañana, la Presidenta, los dos vicepresidentes y el secretario Rafael Hernando, que votaremos de forma presencial. Había, además de los que ya han votado telemáticamente, un senador por Madrid que había tenido problemas de carácter técnico para poder votar y va a acercarse para hacerlo presencialmente. Por lo tanto, todo el Senado va a votar el único punto del orden del día. Esa modificación del tratado de la OTAN para incorporar a Macedonia del Norte. Debo decirles que la embajada de este país está pendiente en estos momentos de que se cumpla el compromiso del Gobierno de España como miembros de la OTAN. Por lo tanto, en un rato no muy largo habremos cumplido con esto, que era una obligación por parte de esta Cámara. A partir de ahora, este Senado permanece abierto, no se va a cerrar, pero solamente se mantienen los servicios mínimos e indispensables, porque la inmensa mayoría de los funcionarios y de los laborales están contribuyendo a través de teletrabajo allí donde es necesario. Hay bajas médicas en torno a un 10% del total de los funcionarios y laborales, bajas médicas por haber presentado síntomas leves, no hay en estos momentos constancia de ningún contagio del coronavirus y hay unas 100 personas que se han acogido a la posibilidad de conciliación. El resto, como digo, están conectados vía teletrabajo y solamente estarán aquí cuando sea absolutamente imprescindible. Así que, de momento, seguimos con posibilidad de informar de la actividad mínima que tenga esta Cámara y, por supuesto, aprovecho para dar las gracias a los medios de comunicación que nos permiten seguir informando a la ciudadanía de cómo intentamos cumplir con nuestra obligación como miembros del Senado en el marco que en estos momentos rige en nuestro país, que es el de evitar en todo lo posible los desplazamientos que no sean necesarios y mantener todas las medidas de precaución que los responsables sanitarios nos están solicitando. Muchas gracias. ¿Ha habido algún caso más de senadores enfermos, aparte del que se había conocido la semana pasada? No tenemos constancia de que haya nadie más que haya contraído el coronavirus. Y también quería saber si se han suscitado en algún momento las dudas respecto al sistema de votación telemática en el Pleno, que es un sistema normalmente utilizado excepcionalmente, que hoy se emplee como norma. ¿Se ha suscitado el debate sobre las dudas de viabilidad legal que tiene este método o se entiende el Senado que está amparado por el reglamento y por las disposiciones legales? Se entiende que desde el punto de vista jurídico estamos en una situación excepcional, absolutamente excepcional, que valida el voto telemático. Como saben, esta es una circunstancia inédita en la historia de nuestras instituciones democráticas y lo que se ha trabajado, y es muy de agradecer a todos los que participan en los servicios informáticos de la Cámara, para garantizar que hoy tengamos todos los resultados de la votación que va a tener lugar. Pero se restringirán al mínimo imprescindible este tipo de actuaciones por parte del Senado, por parte del Congreso. Todas las explicaciones con detalle se darán allí, pero les he informado también de que hay una cobertura constitucional en el caso tanto de la adacción de cuentas del presidente como de la convalidación de decretos ley. Y aquí, por el contrario, no tenemos ese marco jurídico que, salvo en el caso precisamente de la votación que hoy va a tener lugar, nos habilite desde el punto de vista legal para llevar a cabo otras sesiones del Pleno. Y, por supuesto, lo que queda abierto es el registro telemático para que puedan incorporarse gradualmente las iniciativas de todos los grupos. Su validez comenzará a contar desde el momento en el que pueda haber de nuevo reuniones de Pleno y de las comisiones. Por lo tanto, los grupos tienen la facultad de presentar esas iniciativas cuya validez o cuya posibilidad de ser debatidas queda aplazada al momento en el que de nuevo podamos, esperamos pronto, volver a reunir las comisiones y el Pleno del Senado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mucha suerte a todos.